Así aquí. Buenos días. Ahorita estamos en casa porque vamos a salir a hacer algunas cosas, como al mercado y cosas así, a ver si nos da un poquito menos de miedo sacar la cámara y grabar. Porque el otro día fuimos al centro comercial, pero la cámara no llevaba memoria, entonces solo la llevamos caravagando para nada. Y bueno, ahorita a ver si se ve, si podemos grabar algo afuera. A ver qué encontramos. Onir viene de Incognito el día de hoy. ¿De cómo se llama? De agente secreto. ¿Es que no? No. Como cuando confundes a tu Uber con cualquier coche. Cualquier coche que traiga alguien solito. A lo mejor ese que está a punto de cruzar, ¿no? ¿Quién sabe? Y hay más a eso que eso. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Llegamos a nuestro destino. Los esquites. Ah, no es cierto. No, el mercado de Coyoacán. Sí, me voy a comprar uno de esos cebitos quemados. Ah, sí, siempre. Mira, dulces. Gisela es muy fan de los elotes quemados. Miren, no son quemados, son de achuqui. Sí, miren. ¿Pero es que salgamos por ahí? Miren, la bonita artesanía mexicana. Pues podemos salir por donde queramos, a ver la esquina, o sea, ¿sí? Toma. Miren, ah, mira. Y hay como, ¿cómo son las obleas? Están 20. ¿Fiestas? Sí, 20. Ah, ok. ¿Cuánto? Ah, ok, ¿20? Las dos 20. Sí. Ah, ok. Pues venimos al mercado a comprar unas cajitas, a ver si encontramos. Sí, ¿no? Y es de... Venimos a comprar cosas para hacer un ritual. No es cierto, venimos para hacerte. Mira, ya, ya. Sí, pero... Pero es como, ¿no? El ajo lo ganas con cabeza y con la nieve. Es como, ¿sí? Sí, es como protección para... Ah, no, como para... Ah, sí, no para comer. Sí, de Valeriana. ¿Hay algún té como, padre? El de hierba capa. El de jazmín es muy bueno para relajar y para desinflamar este intestino, colon y eso. El de Valeriana te ayuda a dormir bien. No está en mi cofe. Así es. Así es. Bueno, el de jazmín es el como que el más rico. El natural, el cedrón o el toronjil. Ah, ¿y eso es para algo? El cedrón te ayuda también para alcohólicos y gases. Ah, el toronjil es lo que dan a los niños que dicen que están espantados y cosas así. Ah, los dos saben muy bien espantados. Ah, ¿qué es lo que es lo que es? No, ¿tienes algo así que sea como, como si fuera como vitamina para energía o algo así? Sí, solamente en cápsulas. Ah, ¿no quieres que compremos un huevo falso? No sé. Ah, ¿qué hay de ver? Vamos a ver si hay de ver. Cocara, qué rico. Ay, jamoncillo, me encanta. Ay, mira, aquí hay mil tipos. Ah, mira, obleas blancas. Diga, ¿qué hay de ver? Ah, ¿cómo son las obleas? Las obleas, ¿cuáles? Las de colores, las chiquitas. A 20 pesos. Y la grande. 40 pesos. Es que no se pueden tomar fotos. Ah, ok, gracias. Estamos buscando cajitas de estas. ¿Cuánto cuestan? 20. Cumplimos nuestro cometido, eh. Ya podemos vender frutas. ¿Qué va, de 60 o 180? Oigan, es que ¿saben qué? Una viejita nos quería robar, como que nos dio cara de turistas o algo. La señora nos quería robar y nos dijo que a 30 pesos cada guacalito, o sea, la verdad sí estaba bonita su madera, pero no tan bonita como para, ay, 30. Y luego fuimos a otro precio. Ah, miren, mejor, solo 60 pesos. Los pintamos y ya. Pum, vale. Luego les hacemos el DIY. Hola, pedacitos de kimchi. Pues ya regresamos de nuestros deberes. Y ahorita vamos a hacer de comer rápido porque después queremos ir a ver una película. Vamos a hacer tacos árabe. Y ahorita vamos a hacer tacos. ¡Gracias! 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 Y luego yo piqué la carne, más o menos en trocitos muy chiquitos, para que sea más fácil de comer. Luego le voy a poner un poquito de sal con ajo. Y hierbas mágicas. Y orégano. Voy a dejar que se coza un poquito la carne. Y para los pacos árabes usamos pan pita, que compramos en Walmart. Luce como una tortilla de harina, más o menos, pero más gruesa. Así es nuestra vida ahora. Así. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer, les voy a enseñar cómo quedó todo. La verdad que queda muy rico y huele muy rico. Miren, agüita de limón con chía, todo natural. La carne. El chipotle todo picado. Y el pan pita, que miren, es como más grueso. Así es que provecho. Provecho, Onir. Provecho. Y mi elote que me compré en Coyoacán. Que no enfoca, gracias. Bye. Miren, más o menos así debe quedarle su taco. No sabemos por qué nuestra cámara ya no enfoca, ¿eh? Disculpen. Hoy venimos a una plaza distinta a dar la vuelta. Bueno, al cine en realidad. A ver si no nos regañan también aquí por grabar. Claro, pero ahora regañan. Como en todos lados que me regañan. Sí, ya no nos regañan. Por ejemplo, no a por favor, ¿no? What? Pero ¿por qué le apagaste a mi boyfriend? Queremos ver guardiares de la balanza. No es cierto, es mentir. Aquí hay máquinas. ¿Cuál vamos a ver? La primera. Tres idiotas. Horaz. No entiendo por qué la gente casi nunca usa máquinas. Y digo, no es cosa de México, ¿eh? También en España había máquinas y nadie las usaba. Todo el mundo se iba así a formar tres horas a la taquilla como aquí. Pero pues hay que ser práctico de muchos. Miren, cuatro máquinas, solo dos ocupadas. Super lleno este cine. Así, ¿eh, qué? ¿Así está él? Y ya me dijo. Sí. ¡X! Somos chavos. No, pero luego ya nos va a botar pronto. Sí, con las otras me hacía así. No, además cuando te lo pinté, el color va a distraer el corte. ¿Así o más? Ya, ya veía así. ¿Así? Sí, con las otras me hacía así. Sí, con las otras me corté todo el cabello. ¿Puedo hacer, no? Con crema decoloradora. Pero solo me voy a decolorar aquí arriba donde no tengo rubio. Esta crema es como del 40, así es que me dijeron que me lo va a decolorar muy rápido así. Cuidado con ahogarse porque esto está muy fuerte. Yo, yo, lo voy a decir. Pepe. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y ya lo dejamos como no, lo voy a dejar unos 10 minutos a ver como va, y ya, vamos a poner color cool, color magenta, porque luego dicen que que color me pongo y que si no se que, ya que les quedo rubí y se secó un poquito su cabello, yo nada más me he hecho el de este, Pues así es como me quedo el cabello, después de mi tinte y mi corte, miren, tu tu tu, y les voy a decir lo que me gasté, me gasté del tinte 35 pesos, De las cosas para decolorarme el cabello fueron 70 pesos, entonces fueron 105 pesos, y de las tijeras gastamos 30 pesos, pero bueno, esas tijeras obviamente nos van a servir para muchas cosas, Y las cosas para decolorarme me sobró bastante tinte, si me lo acabé, pero para decolorarme se me acabó, y así fue como quedó, Mi nota en tutorial, solo como me hago yo el cabello, Todo por 100 pesos, Bueno, les enseñamos nuestra comida, y les vamos a enseñar un poco de nuestra cena, Tenemos pan de la famada Esperanza, Y vamos a ver Kim Samson, porque se extraña lo chino, Provecho, Provecho, Y nuestro café es coreano, Boom, Boom, From